La muerte nos sorprendió La historia de dos amigos que yo nunca olvidaré Por Mochiz y Culiacán del estado de Durango Debían algunos delitos y los tenían insultados Por la baja California y todos los estados El dinero fue la causa, podían vivir sin él Por eso asaltaba un banco y por fin, por el rey Eran de dos años rosas y solteros coronel En un rancho de Durango, esos tiros lo mataron Para ocultar su delito, los traidores lo quemaron Nunca se supo por qué, ni quiénes lo asesinaron En Mazatlán, Sinaloa, Alfredo Sánchez murió En un asalto bancario, no tuvieron compasión Catorce tiros le dieron, sin llamarle bendición Cuando estaba agonizando, me salgando a reclamar Solamente hacia la mala, me podrían a mi matar Mucho tiempo tu y su padre, no se les vaya a olvidar Aunque no eran angelitos, son muchachos sinceros Se acabaron los amigos, por el maldito dinero Su nombre no los olviden, fueron Alfredo y Sotero